Nuevamente hay un impedimento para realizar un bingo benéfico. Esta vez la Municipalidad de Las Condes suspendió la actividad a la Corporación de Ayuda al Niño con Artritis, que se realizaría el próximo sábado. Soy Cristina Tocco, los quiero invitar para este próximo 27 de junio al bingo que organiza Ana Croft. Ustedes saben que los niñitos con artritis los necesitan. Tenían todo preparado para su bingo benéfico, premios, artistas y entradas. Sin embargo, sorpresivamente a solo 5 días del evento, la Corporación de Ayuda al Niño con Artritis recibió una lamentable noticia. ¿Cómo se enteró usted que este bingo ya no iba? ¿La llamaron por teléfono? ¿Le enviaron algún correo electrónico? Nada. Fue una persona que nos estaba ayudando en producción. Fue a afinar detalles cuando le dicen que el bingo no va. Claro, porque de un día para otro les negaron el uso del Centro Comunitario Padre Hurtado, ubicado en Las Condes. En palabras sencillas, bingo suspendido. Todo esto producto del polémico dictamen de la Contraloría General de la República, que establece que estas actividades de beneficencia son consideradas juegos de azar, por lo que vulneraría la ley de casinos. Si nosotros no preguntamos o no nos enteramos, llegamos el sábado allá con todo. Y esta gente ni siquiera tuvo la decencia de avisarnos. Esa es la molestia. Molestia debido a que llevan varios meses de planificación para este bingo que dicen es la única forma de conseguir recursos para la corporación, que acoge a más de 2.000 jóvenes con artritis a nivel nacional. Suspender este bingo significa no poder tener recursos para poder viajar a regiones y explicarle a los papás que la rehabilitación es parte de la vida de un niño. Es ilógico que una municipalidad no nos deje hacer el bingo y otra municipalidad nos preste una tómbola. La ley establece que los municipios no tienen competencias para permitir bingos, donar premios o prestar dependencias municipales para este tipo de actividades. Sin embargo, lo que reclaman, dicen, es que recibieron este aviso a última hora. La ley nos faculta a los municipios para autorizar los bingos. Porque los bingos se realizaban todos los días, todas las veces. Pero a una municipalidad se le ocurrió preguntar. Pregunta que gatilló toda esta polémica debido a que apegándose a la ley, solo el presidente de la república o los intendentes en el caso de las regiones se encuentran facultados para otorgar permisos de este tipo. Sin embargo, sorprende que ahora se haya negado la autorización de este evento, cuando ya la cámara baja aprobó el proyecto, que no considera juegos de azar la realización de bingos, rifas y sorteos con fines benéficos. Estos guantes simulan la rigidez de los niños. No puedo, mira, imagínate. Apenas puedo mover los dedos. Me cuesta mucho, es muy pesado. ¿Mucho tiempo te sentiste así? Sí, exactamente. De hecho, hace muy poco yo estaba con estos síntomas. Y yo creo que esta ley va a ser muy luego promulgada y va a ser muy beneficiosa y va a terminar con esta comedia de equivocación. Esta modificación ya se encuentra en el Senado. Mientras tanto, los niños con artritis deberán esperar para concretar el bingo que iba en su directo beneficio. Desde ya los organizadores ruegan a quienes tenían entradas que no pidan la devolución del dinero y esperen la nueva fecha que debería ser confirmada una vez promulgada la norma. ¡Gracias! ¡Gracias!